¿Qué son las bacterias E. coli BLE? Aquí te lo cuento. La E. coli es una bacteria que normalmente se encuentra en los intestinos de los seres humanos y animales. La mayoría de cepas de esta bacteria son inofensivas y juegan un papel importante en la digestión y en el mantenimiento de un tracto intestinal saludable. Sin embargo, algunas de estas cepas de E. coli pueden causar enfermedades como infecciones del tracto urinario, infecciones urinarias, enfermedades transmitidas por los alimentos. Una forma particularmente preocupante de E. coli es la productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Las beta-lactamasa son enzimas producidas por ciertos tipos de bacterias que tienen la capacidad de desactivar los antibióticos del grupo de las penicilinas y cefalosporinas. Esto significa que las bacterias productoras de BLE, como se les conoce, son resistentes a muchos antibióticos comúnmente utilizados para tratar infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos es un problema de salud pública importante ya que dificulta el tratamiento de las infecciones y que puede llevar a complicaciones severas. Las infecciones causadas por E. coli BLE a menudo requieren del uso de antibióticos mucho más potentes y en algunos casos pueden ser difíciles de tratar. Es importante destacar que la presencia de E. coli BLE puede ser adquirida en entornos de atención médica como hospitales debido al frecuente uso de antibióticos en estos lugares. También se puede transmitir a través de los alimentos contaminados o por contacto directo con personas que tienen animales también infectados. La prevención de infecciones por E. coli BLE implica prácticas de higiene adecuadas como lavarse las manos con bastante frecuencia y sobre todo especialmente después de ir al baño y antes de preparar cualquier tipo de alimentos. Ojo con eso. Además se deben seguir las medidas de control de infecciones en entornos de atención médica para evitar la propagación de estas bacterias resistentes a los antibióticos. Si quieres conocer más sobre este interesante tema no dudes en escribirnos y comparte. Nos vemos. ¡Gracias!